El septeto santiaguero de Cuba, premio Grammy de la música latina, llega a Galería Café Libro Para celebrar sus 35 años Viernes 8 de septiembre Herrera 11 a 93-42 Venta de boletas en sus sedes y en Ticket Express Esa noche, sí que gozaremos en Galería Café Libro Bueno, la chica llegó a la fiesta y le gustó el tumbado ¿Y sabe lo que pasó? Llegó, se mevió y se quedó Así que mira como dice el foro, cántalo y gozamos Y ya llegó a la fiesta y le gustó el tumbado